Fíjese que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 66 municipios del Estado de Puebla, esto debido a las lluvias intensas del pasado 9 de agosto. Con esta acción se activan los recursos para fondo para la atención de emergencias.